mis amados que gusto poderles saludar en este día nuevamente espero que se encuentren muy bien en esta hora vamos a ensayar otro tema de los voceros de cristo vamos a hacerlo en el requinto en la posición de sol mayor y en la guitarra el acompañamiento sería por el tono de do mayor vamos a mirar la introducción y vamos a ver el acompañamiento de este himno que titula ya no soy el mismo vamos bueno ahora vamos a hacerla un poco más lenta vamos a iniciar tocando la tercera cuerda al aire aquí hacemos el ligado con la primera cuerda otra vez luego hacemos esta posición estoy pisando la tercera estoy pisando la quinta estoy pisando la segunda con el dedo meñique y la cuarta va al aire otra vez luego hacemos esta posición aquí estoy pisando la segunda estoy pisando cuarta estoy pisando la quinta cuerda estoy tocando las tres que tengo pisadas y la tercera va al aire otra vez y luego hacemos el ligado con la primera cuerda más lento y luego hacemos el do mayor en esta posición y luego hacemos el do mayor en esta posición y estoy pisando con el dedo índice la quinta cuerda y estoy pisando con el dedo índice la quinta cuerda tocamos las que tenemos pisadas nos subimos un tono en la misma posición otra vez luego hacemos esta posición el dedo meñique lo dejamos quieto ahí en la posición anterior dejamos quieto el dedo meñique y ubicamos estos otros dedos el dedo índice en la tercera cuerda dedo anular en la cuarta cuerda y el dedo medio en la quinta quinta cuerda luego hacemos esta posición y luego aquí pisamos primera segunda y cuarta tocamos cuarta segunda y primera sucesivamente otra vez primera cuerda al aire aquí estoy pisando la sexta la tercera y estoy tocando sexta cuarta y tercera segunda al aire otra vez y la posición de sol estoy tocando sexta quinta cuarta cuarta y tercera otra vez otra vez y más lento que que más lento más lento hoy soy un amor aquí aquí hacemos un fa mayor volvemos volvemos fa mayor repetimos repetimos y 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 bueno vamos terminando aquí para finalizar repetimos la primera parte de la introducción otra vez no